Al comienzo de las protestas eran 13 los reclamos de las centrales obreras y ayer agregaron otras 91. Pero más allá de la cifra que eleva la apuesta de las centrales obreras al 800%, lo que también llama la atención es la calidad de sus exigencias, pues pasa de grandes temáticas como garantías a los derechos sociales y derechos económicos, aspectos como contratación de artistas y actualizar el código de tránsito. Parece que primero es un número extensísimo de demandas que me parece que son relativamente complejas, incluso algunas diría que son inviables para implementarse en este momento, pero lo que más me preocupa ni siquiera es eso, lo que más me preocupa es que siento que hay una desconexión entre esas demandas y lo que era el espíritu inicial de las manifestaciones por un lado. Pese a que uno de los estamentos plantea cero discriminación para personas de diferentes culturas, géneros y que conviven con enfermedades como VIH, no obstante, en otro de los puntos se estipula que segmente la atención integral en salud. A mí me parece que está muy bien que se investigue sobre esos temas, lo que no entiendo es por qué a nivel estatal debería haber directivas para que se investigue específicamente sobre unas enfermedades y no otras enfermedades como cáncer, diabetes, etcétera, que también son pandemias que afectan a la salud de la población de un país como Colombia. Además, el Comité del Paro exige derogar normas como el cobro extra para sopesar la crisis de Electricaribe y retirar proyectos normativos como la reforma tributaria.